Forastero DJ Puro Tejano No se asuste Forastero DJ Volando el asiento en la tiente Buscando relajo con toda mi gente Que todos nos siguen porque se divierten Con este cuarito cantando bien fuerte Para arriba Las manos bien arriba Lanzando parte y arrelajo Lanzando parte y arrelajo Para arriba Las manos bien arriba Tienes fuerte ¡El amor! Forastero DJ Puro Tejano Puro Tejano No bailan los niños también en la escuela No bailan los novios y las que se quieran No bailan mi mamá y no bailan mi abuela ¡Que siga el veloco, que siga la fiesta! Es que es peligroso, virus con gracioso No obliga a que vayas a un cagas de loso Ya te cobracias, belleza, gracioso Ya te cobracias, belleza, gracioso Ya siga la fiesta y que siga el veloco Para arriba Las manos bien arriba Lanzando parte y arrelajo Lanzando parte y arrelajo Para arriba Las manos bien arriba Lanzando fuerte y arrelajo Lanzando, 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 lanzando Lanzando, lanzando, lanzando Lanzando, lanzando, lanzando Lanzando, lanzando, lanzando Porque el ritmo, contacto y alegría Siempre se prende el vuelo para arriba Ya ven hacia el pasaje, hacia abajo Gira tu cuerpo, gira tu espacio Lanzando, lanzando, lanzando Y cuando sientas y sale la lina Siempre te pague el viento a la bocina No se asuste 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 No se asuste